No, estoy filmando todo, esto lo subo Acá tenemos, por culpa de estos camiones abandonados Los bomberos no pueden trabajar y apagar un incendio Llamamos a la policía, llamamos a la municipalidad Todo para que estos camiones estén acá molestando y no dejando de uso personal Es una vergüenza, señor intendente, es una vergüenza